Muchas veces me pregunto ¿Qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar Y veo que al final Siempre estarás, siempre estarás en mí He llegado a escuchar tu canción Tanta inmensidad Perdidos, no hay nada que Y es que siempre estarás, siempre estarás He acosco un sentimiento como una canción Algo más que me ayude a despertar A seguir, a no bajar la guardia Siempre a subir Esperes, no te enseñan a vivir A seguir, a no bajar la guardia Es que siempre estarás, siempre estarás en mí Te asombro como una lluvia Como un rayo de luz Oxigenarás Mi vida hasta estallar Y es que siempre estarás, siempre estarás En mí, a no bajar la guardia En mí, a no bajar la guardia A seguir, a no bajar la guardia Siempre a seguir Siempre a seguir No es fe No te enseñan a vivir Y es que siempre estarás, siempre estarás T Wanga Quien runca ¡Suscríbete! Chau ¡Suscríbete! ¿Cuál es dos덕ales pie Y es que siempre estarás, siempre estarás Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!